Seis allanamientos en total que se logró, asimismo, la incautación de 560 pares de zapato que estarían ingresando al país en contrabando. Este allanamiento se realizó en compañía con la Fiscalía General de la Nación y por varias órdenes que tenía también la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, aunque este procedimiento estaba para realizarse durante horas de la mañana y que durara solamente una hora. Este se alargó durante varias horas después de que algunos comerciantes del sector estuvieran inconformes con los procedimientos que estaría realizando la SIJIN y la Fiscalía en este punto de la ciudad. Varios comerciantes informales del sector bloquearon las vías, pues por lo que a este lugar llegó la UNDEMO para realizar la desconfección de la vía y también lo que termina en un disturbio total. Hubo otro hecho también que preocupó a las autoridades durante ese momento y fue que una persona llegó herida hasta ese lugar. Inicialmente los comerciantes habrían dicho que se trataba de una persona que habría herido también personal de la policía, sin embargo, ellos desmintieron esta versión. Se trataría de una persona que venía herida ya con una herida de un arma de fuego y esta persona tendría anotaciones por hurto agravado. En el momento que nuestras unidades de policía están realizando este procedimiento policial, llega a ese sitio una persona lesionada, la cual se transportaba en un bicimotor. Esta persona presentaba el parecido de una herida por arma de juego. Nuestras unidades del UNDEMO colocan un escudo improvisado para poder traer a esta persona y poder obviamente traer a un centro asistencial con la ayuda de la comunidad. Hay que decir que estos operativos van a continuar en la ciudad. Lo que busca la policía a nivel nacional y local es reducir el contrabando y también la falsedad marcaria. Otro de los delitos que más se acontece en estas zonas comerciales de la ciudad. Jonathan, estaremos pendientes de lo que siga ocurriendo en esta zona de la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!